¿Cómo funciona el tono básico de Fa? En este video les voy a mostrar cómo funciona el tono básico de Fa. Les recuerdo que el tono de Fa tiene un bemol, es decir, una tecla negra, que se toca con el tercer dedo de la mano derecha. Esto también ocurre cuando le introducimos la mano izquierda, la que tiene que tocar por primera vez en estos ejercicios, una tecla negra. Lo primero que vamos a hacer es introducir la mano izquierda y como ya lo hemos hecho en videos anteriores, se toca una octava con el dedo meñique y el pulgar, es decir, con el quinto dedo y con el primer dedo. Comenzamos tocando la nota Fa en octava. Luego desplazamos cinco notas hacia abajo. Sin embargo, estas cinco notas me van a quedar en el Si bemol, es decir, en una tecla negra. Luego desplazamos hacia la tecla blanca de la derecha, que es el Do, y volvemos a tocar el Fa. Cuando le introducimos la mano derecha, voy a tener la siguiente secuencia que podemos observar a continuación. Tónica, cuarta, tónica, sensible, tónica.